Tengo cuidado porque ahí más de uno se ha caído No queremos que te pase eso Hay doble salto? Si, pero me he caído Me he caído Oh, que pena te he visto caer directito Si tu has empezado igual ratatopo Ehh, como que igual? AHHHHH, que asco ha puesto arañas Fargan Que asco, de verdad te lo digo Por que hay arañas? Uhhh, uhhh Bueno, bueno, me suena el despertador Y no puedo apagarlo porque estoy en pleno, bueno, bueno, terrible